¿Qué tal amigos? Aquí está el maldad y pues aquí está mi opinión sobre las fotos que se filtraron del guasón. La neta el maquillaje está bien culero. En Facebook puse que digan lo que digan, el maquillaje del guasón está bien culero, el de Joaquin Phoenix, ¿no? Y esa fue mi primera impresión, no me gustó y soy fan de DC. Para mí son unas joyas las animadas, eso que ni qué, ¿eh? Y las novelas gráficas mucho mejor, sí, soy ultra geek, ¿no? Pero este punto parece importante porque en algunas ocasiones me he tragado mis palabras. Yo era de los que estaban en contra de que Affleck hicieron Batman, para mí es el mejor Batman que hemos visto en la pantalla grande. No sé si es porque Affleck sea un buen actor o bien porque era el Batman que todos queríamos ver. Es decir, una mezcla entre el Batman que conocimos de El Caballero Oscuro Regresa y un Batman de Flashpoint Paradox. Se me hizo más o menos un híbrido entre esos dos, ¿no? Cuando miré a Jared Leto como el guasón ya caracterizado, la verdad, no me gustó, pero di el beneficio de la duda y obviamente Suicide Squad es una porquería de película y no se diga el guasón, ¿no? Como que lo hicieron medio pim o padrote, pero pues más o menos esa ha sido una imagen que se ha utilizado del guasón en otras novelas gráficas. Pero bueno, quiero hablar aquí de Joaquin Phoenix. No me gustó el maquillaje, primero porque están rompiendo con algo que es básico de ciertos personajes. En este caso, ¿por qué chingados le pusiste algo azul a su maquillaje? Tal vez como sombras o algo así, pero era más como un maquillaje de payaso, van a decir, pero el guasón se supone que es el príncipe payaso del crimen, exactamente. Pero eso de pintarle la nariz roja, por favor, eso fue lo que a mí me hizo un chingo de ruido. Y además de que se miraba como una especie de copia, o unos van a decir que se inspiraron o que fue homenaje a Pogo, a Wade Gacy, el asesino serial de Estados Unidos. Entonces así como que me... Incluso también el de Legger parecía una copia del maquillaje de John Five, el que era guitarrista de Marilyn Manson en ese entonces y que empezaba a maquillarse así como con una sonrisa mórbida. Pero bueno, el punto está de que mis dudas fueron con Affleck y pues fue como echar un volado, ¿no? Entonces quedé impresionado. Lo mismo voy a hacer con esta película de origen del guasón, la voy a ver, porque muchos lo malinterpretaron diciendo de que hay que darle beneficio a la duda, que porque Jack en Phoenix es un gran actor, etcétera. No tengo ninguna duda de ello, es un gran actor, efectivamente. Igual que Jared Leto, eso es lo más grave, que están diciendo que Jared Leto es un actorazo y no sé qué madres, y es el peor guasón que se ha hecho. Es una basura Suicide Squad. Igual con Harley Quinn tampoco me gustó como la caracterización, pero bueno, quiero centrarme en Phoenix nada más. Mi punto es ese, ¿no? La verdad del maquillaje, guácala, guácala, pinche asco. Yo así me emputé al verlo con esa pinche nariz roja. Todavía las sombras azules te los hubiera pasado, ¿no? Pero se supone que el príncipe payaso tenía más como expresión de junkie. Incluso se supone que el molde chingón del guasón sigue siendo la película en blanco y negro del hombre que ríe. Que de ahí se inspiraron ese personaje. Que inspiraron, ¿no? Que pueden ser acusados de plagio, ¿no? Bob Kane, que en paz descanse el creador de Batman. Pero al final de cuentas, compas, hay como que un ABC en ciertos personajes que no puedes cambiar. Pues en este caso, ¿por qué esa pinche nariz roja y esas sombras azules? Tal vez se quisieron arriesgar, pero no. No, 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 no. Son cosas que no debes de tocar. Hay muchos que dicen que nada más se trata de un preview, ¿no? Y con el outfit del guasón no tengo nada en contra, ¿eh? Porque es clásico. Incluso se parecía al que traía César Romero y el peinado sí se miraba como de leger. Pero lo que es el maquillaje a la verga. No, 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 no. Por favor. Aunque también de lo que se filtró fue una escena que estaban como en un metro y que se quitó una máscara y traía ese maquillaje de payaso. Entonces espero, espero, por favor, que no sea esa pinche nariz roja lo que vamos a ver al final en la película. Yo noté que había una división entre los mismos espectadores, seguidores de DC o los que están esperando esta película de origen del guasón. Y a algunos les gustó el maquillaje y habrá que ver cómo está la historia. Si está basada más o menos en lo de Killing Joke, tal vez esté decente. Pero voy a dar el beneficio de la duda. De todos modos voy a asistir a la sala a ver qué tal. Igual que hice con C.C. Squad y que termine casi vomitando. Pero bueno, amigos, eso ha sido todo. Yo soy Maldad. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta, compártelo con tus contactos. Puedes suscribirte en el canal, suscríbete y mira videos anteriores. Exactamente. Si quieres apoyarme de manera voluntaria lo puedes hacer por medio de Patreon. Van a estar las redes sociales en las cuales tengo cuenta en la descripción del video. Y nos vemos en el siguiente video. Soy Maldad. Sí. Chau. 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 Chau.